Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a este vídeo de opinión de la botella de candor. Preparaos porque hoy os traigo un tema polémico, que seguro que a algunos os gustará mucho lo que voy a contaros, y a otros no os gustará nada. Este vídeo posiblemente me quitará suscriptores, me generará algún enemigo, algún que otro simpatizante... Bueno, me da igual. Para eso son vídeos de opinión, y a fin de cuentas la opinión es propia, personal, y yo voy a daros la mía, y sobre un tema muy concreto. Y es que hay temas de los que es prácticamente imposible hablar sin llegar a discutir, son temas muy polémicos. Yo creo que sobre todo son tres grandes temas. Uno de ellos es el cine de superhéroes. No se puede hablar de cine de superhéroes sin entrar en conflicto. Jo, tío, me encanta Batman vs Superman. A mí también, eres una peri fantástica. Eh, ¿habéis visto Batman vs Superman? ¡Menuda mierda! Y básicamente esto ha sido nuestro podcast durante el último año. Otro, por supuesto, es la religión. También es un tema del cual es imposible hablar sin pelearse. Y el tercer gran tema de discusión siempre acaba siendo la política, cosa que además en España, pues bueno, en España mejor hablar de política o de políticos, yo casi que viendo la situación, mejor que lo dejo estar. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. ¿Qué ha dicho? Pónmelo otra vez. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Pfff, mira, yo viendo esto, viendo esto solamente tengo dos teorías. Hay dos opciones para que este hombre hable así. Una, está poseído por el demonio porque habla lenguas extrañas que no ha estudiado. Y otra, está teniendo una apoplejía, un ictus o lo que sea. Por favor, este hombre necesita ayuda urgente. Y nosotros también. Pero bueno, ¿de qué gran tema de estos tres que os he comentado voy a hablar? ¿Estáis pensando que de política? No. ¿Estáis pensando que de cine de superhéroes? Pues tampoco, porque me paso la vida hablando de cine de superhéroes. Hoy voy a hablaros, sí, de religión. Pero tranquilos. No voy a hablaros de religión como tal. No voy a hacer aquí un discurso en plan predicador. No. Quiero hablaros de mi libro favorito. Un libro que muchos de los seguidores de este canal, ya sabéis cuál es, porque lo dije en el vídeo de 50 cosas sobre mí, que os dejo por aquí en alguna parte. No sé si sale aquí o sale aquí. Da igual. Y es el libro Caballo de Troya. Este libro de aquí. En concreto, este libro. El número uno, ¿eh? El Caballo de Troya. El primer Caballo de Troya. No todos los demás, que luego hablaremos un poco de él. Es un libro... Bueno, antes de hablar del libro, os pongo la intro. Bienvenidos a La Botella de Cándor. Y ahora hablamos de este libro, de por qué es mi libro favorito, de lo que cuenta, y de por qué creo que es un tema muy polémico que va a dividir a muchos de los seguidores de este canal. Bueno, como os digo, me encanta este libro. Caballo de Troya, de Juan José Benítez. Os explico por qué. Yo no me considero una persona religiosa en el sentido de la palabra. Yo tengo ciertas creencias, creo en ciertas figuras, creo en ciertos personajes históricos, por decirlo así, pero no soy un católico practicante. Sí, estoy bautizado, he tomado la comunión, todo ese rollo, pero no voy a la iglesia, ni muchísimo menos. O sea que no soy católico ni cristiano en el sentido de la palabra. No obstante, el personaje de Jesucristo como tal siempre me ha parecido un personaje fascinante, desde la perspectiva social, desde la perspectiva religiosa y sobre todo desde la perspectiva de preguntarte quién fue realmente, de qué iba todo aquello, ¿no? O sea, ¿realmente era lo que dicen que era? ¿Era otra cosa? ¿Era lo que otras teorías plantean que pudo ser? ¿O simplemente es algo que con el tiempo se ha ido degradando, difuminando, ha pasado de unos a otros y ahora tenemos ese concepto alrededor del cual se ha montado, bueno, se ha montado una muy gorda, que ya la sabemos todos? Independientemente de temas de la iglesia, del dinero que mueve y todo eso, que no voy a entrar, porque si no este vídeo sería muy distinto y entraríamos en otro tipo de polémicas, insisto que el personaje de Jesucristo como tal me parece una figura fascinante. Es en ese sentido en el cual este libro es uno de mis libros favoritos, porque sin entrar en temas estrictamente religiosos, este libro Caballo de Troya nos cuenta todos los últimos días de Jesucristo, incluso su martirio, su ejecución en la cruz y su posterior resurrección, pero desde una perspectiva científica que al mismo tiempo no está en absoluto reñida con la fe. Y lo hace además planteándolo como si fuera algo real, algo biográfico. Este libro se cimenta en que nos cuenta un experimento de los años 70 que llegamos a descubrir a través del relato de un personaje misterioso desconocido, es un mayor norteamericano, le entrega al escritor de este libro, a Juan José Benítez, esos documentos de todo su viaje a través del tiempo, en el cual él llegó a conocer a Jesucristo. Era una misión, la misión Caballo de Troya, en la cual el objetivo era viajar a la época de Jesucristo y conocerlo sin interactuar y sin intervenir. Una perspectiva mil veces vista. Hay incluso una película sobre esto también, que creo que se llama En busca de la tumba de Cristo, o no recuerdo exactamente cuál. Bueno, he quedado como el culo. La película de la que estoy hablando no es En busca de la tumba de Cristo, esa es otra. Me estoy refiriendo a la peli El enigma de Jerusalén, una peli alemana del año 2006 que trata precisamente de este tema de un viaje en el tiempo a través del cual se llega incluso a filmar una peli en la que aparece Jesucristo y todo este rollo. Una peli muy chula que la vi en su momento y es a la que me refería. Y hecha esta aclaración, pues continuamos con el vídeo. Pero este libro nos lo cuenta desde un punto de vista de verdad fascinante, inigualable. Yo creo que es el mejor libro de esta temática que me he leído jamás. Ese aspecto tan realista que intenta imprimir su autor, Juan José Benítez, haciéndolo todo como si fuera realmente notas reales documentado de todo ese viaje a través del tiempo, lo convierte en una experiencia muy inmersiva. Tú puedes llegar incluso a creer que es posible que esto tenga un punto de verdad, aunque nunca lleguemos a saber si esto es ficción, metaficción, si es una fantasía o qué es lo que es. Por supuesto, el viaje en el tiempo es algo que posiblemente, y siempre hablamos de posiblemente porque no conocemos todos los entresijos de lo desconocido, pero posiblemente sea algo que no se ha llegado a inventar, no ha llegado a existir, pero aún así la forma en la que este libro lo cuenta y lo plantea, bueno, queda de maravilla. Durante todo este viaje de este libro conocemos al personaje de Jesucristo de una forma mucho más cercana. Vemos cómo se relaciona con los demás, su relación con sus apóstoles, vemos su relación incluso con este viajero en el tiempo, al cual, esto es un pequeño spoiler del libro, al cual incluso llega a reconocer entre la multitud, él llega a saber que es un viajero de otro mundo. Esto es un momento fascinante del libro, es un simple cruce de miradas entre ellos dos, un guiño de Jesús a este viajero en el tiempo, que la verdad es que cuando lo lees es increíble lo bien contado que está. Poco a poco vamos conociendo más al personaje, vamos viendo todos los hechos bíblicos que se nos cuentan sobre los últimos momentos de Jesús, sobre su contacto celestial con ángeles, sobre sus oraciones a su propio padre, a Dios, y nos lo cuentan todo desde un punto de vista, y ojo, esto es lo más interesante de este libro, de que Jesucristo no es como tal el hijo de Dios, un hijo de Dios divino, del Dios cristiano al uso, sino que es un extraterrestre, al fin y al cabo. Es un extraterrestre, es un enviado de una inteligencia superior y todo esto nos es contado de una forma que en absoluto desmerece lo que viene a ser esa misión divina y ese halo de divinidad que envuelve al personaje de Jesucristo. Esto es difícil de entender, pero podemos llegar a creernos en este libro, que Jesucristo es un enviado de otro planeta, y al mismo tiempo no tiene por qué no ser el hijo de Dios, porque estos extraterrestres como tal, bueno, ¿por qué no van a ser los creadores de nuestra civilización? Es un poco Prometeus y Alien, pero la forma en la que el libro te lo cuenta es totalmente válido, ese concepto. Un tema en el que también el libro hace mucho hincapié, como no puede ser de otra manera, es en la tortura de Jesucristo en los últimos momentos. El martirio de Jesús nos es descrito aquí de una forma, bueno, que te duele cada página que lees, no solamente nos cuentan todo lo que le hicieron, sino que además nos dan datos incluso médicos, niveles de dolor que estaba experimentando Jesús durante esas torturas, consecuencias físicas que tenía para un cuerpo humano esa clase de martirio, del por qué Jesucristo debía de ser un hombre más fuerte que cualquiera de los de su época, porque de lo contrario no habría resistido esa clase de tortura, los detalles del enclaveamiento en la cruz, de la propia crucifixión, son terribles, algunos de ellos incluso muy grotescos, que no vale la pena ponerme a describir aquí, porque sin duda alejan mucho esta imagen preciosista del Cristo crucificado, este tan bonito que vemos en las iglesias. No, la crucifixión es una cosa horrible, era una cosa, era la peor forma de muerte que creo que a cualquier persona se le haya ocurrido durante la historia de la humanidad. Una forma de ejecución que además estaba pensada para incitar a todos los criminales a que no cometieran crímenes, porque veían que ese era el futuro, ese era el destino, y la verdad es que el destino tenía tela. Pues bueno, como os digo, esto nos es contado con todo lujo de detalles, se convierte en una experiencia muy dolorosa, muy inmersiva, pero que por supuesto al final, esto no nos olvidemos que es un libro sobre Jesucristo, tiene un final muy feliz, y el final feliz obviamente es que Jesucristo resucita, vuelve de la tumba, también nos lo cuentan de una perspectiva muy científica y siempre manteniendo ese concepto de que no es hijo de Dios, sino de que es un extraterrestre, es un experimento, todo esto de la salvación de la humanidad por parte de otra civilización mucho más avanzada que la de los seres humanos. Pero como os digo, para mí en absoluto le resta al personaje nada de su poder, nada de su divinidad, pero claro, obviamente, desde una perspectiva religiosa cristiana 100%, si Jesucristo fuera un extraterrestre que viene de otro mundo más avanzado, no es el Mesías salvador que muchos creen que es. Yo no voy a entrar en lo que yo creo que es, no voy a entrar en mi concepto de lo que para mí es Jesucristo, o para mí es la religión, o para mí es Dios, eso lo podríamos dejar para otro vídeo mucho más largo, pero solo os digo que para mí este libro es perfectamente válido en lo que plantea, la forma en la que lo plantea es muy respetuosa, el autor es cristiano, es creyente, simplemente piensa que este es su concepto de lo que es Jesucristo, y todo lo que cuenta y cómo lo cuenta, no tiene por qué contradecir lo que cuenta la Biblia. El resto de libros que componen esta saga, porque Caballo de Troya tiene un montón de partes, me lo he ido leyendo poco a poco, para mí ninguno supera el impacto de este primer libro, este primer libro es sin duda el mejor, de hecho como veis mi ejemplar está hecho polvo, tiene ya como 20 años a cuestas, pero aún así es un libro que intento leerme como mínimo una vez al año, es un libro que siempre tengo en la mesita de noche, cuando no me puedo dormir, que es pocas veces porque siempre estoy hecho polvo, pues voy leyéndome alguna página, me gusta mucho, siempre encuentro alguna cosa que, aunque la he leído mil veces, me vuelve a hacer pensar que bien contado está esto, esto enlaza muy bien con todo lo que creemos que fue, ¿no? Y no puedo dejar de recomendaros también otro libro también de este autor, de Juan José Benítez, que se llama Los astronautas de Yahvé, que si en este libro nos hablan de la figura de Jesucristo, en ese otro nos hablan de, bueno, lo que podría ser una precuela, ¿no? Nos cuentan la infancia de la madre de Jesús, de María, también desde un punto de vista totalmente alienígena, olvidaros de ángeles, olvidaros de apariciones, de palomas, de espíritus santos, todo lo intentan basar desde una perspectiva, de que, bueno, los extraterrestres estaban por ahí rondando, y ellos eran los causantes de todo lo que iba a pasar con la figura de Jesús de Nazaret. No vamos a meternos más en este terreno de la religión sí, religión no, qué era una cosa o qué era la otra, a fin de cuentas, esto es una cuestión de fe, y la fe o la tienes o no la tienes. En cualquier caso, espero que este comentario, este vídeo no haya levantado demasiadas ampollas, como pienso que sí que va a levantar, espero que entendáis que simplemente es un libro, es una historia, posiblemente todo ficción, posiblemente para muchos sea demasiado transgresora, pero bueno, hay que leer de todo, es un gran libro, está muy bien escrito, la forma en la que cuenta las cosas es formidable, Juan José Benítez es uno de los mayores estudiosos de todo lo paranormal, de todos los fenómenos ovni en España, y este libro es una forma fantástica de acercarnos a este personaje, pues de una forma diferente, y de una forma que no está reñida con la religión. Bueno, y ahora para que no acabéis el vídeo enfadados conmigo, porque alguno estará pensando, Javi a la hoguera, Javi es un infiel, es un hereje, pero para que no acabéis enfadados conmigo, recordad que tengo en marcha un vídeo de preguntas y respuestas, que durante esta semana grabaré, podéis ir dejando vuestras preguntas en Facebook, tanto en el Facebook de Superman Javi Olivares, como en el Facebook de la botella de Cándor, también en los comentarios de un post que he puesto en mi web, y habrá premio para todos los que participéis, es el primer sorteo del aniversario, y voy a regalaros estos tres pedazos de regalo, mirad que prácticamente no puedo ni con ellos, para los fans de Marvel tendréis este tomazo de Spiderman, de la caza de la araña, y para los fans de DC tendréis los dos volúmenes del JLA Año 1, esto serán los tres premios, este pack y este suelto, para los que participéis en el vídeo con vuestras preguntas, y para los que por supuesto seáis suscriptores del canal, yo cumplo un año y vosotros os lleváis los premios, ¿qué os parece? Y poco más por hoy amigos, recordad, Caballo de Troya, un grandísimo libro, yo lo recomiendo a todos que os lo leáis, si no lo habéis leído, si estáis de acuerdo con mis teorías, podéis ponerlo aquí en comentarios, si me queréis decir lo malo que soy, también podéis decirlo, yo no me enfado, pero sobre todo leedlo, que no os lo cuenten estas cosas, hay que vivirlas por uno mismo, y si te lo crees, bien, y si no, pues también, pero por lo menos, intenta enriquecer tu mente, e intenta que no te lo tengan que contar, eso siempre, para mí al menos, es lo más importante. Nos vemos muy pronto, aquí, en otro vídeo, en la botella de candor. ¡Gracias!